Hola chicos, miren, estas son las pechugas que saqué de los palomones que cacé en el video anterior, prometí que íbamos a hacer milanesa, volvemos a cumplir, vamos a ver si podemos sacar milanesa de las pechugas de los monteros. No van a salir muchas pero, primero sacamos la carne de hueso, miren, lindo bife. Miren, esta forma de sacar la carne, miren como es, meten el huesito por acá abajo, y hacen una pequeña fuerza con el huesito nomás, y se libera sola. Ahora meten el cuchillo, y cortan el ras del huesito del pecho. Acá sigue quedando carne. Bien. Lo siguiente le vamos a dar una pequeña lavada, ¿qué le pasa? Mire. Suprema. Suprema, suprema. Ahora le damos una pequeña fileteada. Si no quedaría una milanesa muy gorda. no quedaría. Mire. ¿Qué les parece? Miren. ya se me están cayendo las pavas que les parece, miren lindos pedacitos de carne pedacitos de carne y ven si es una buena receta bien, acá les presento al amor de mi vida le voy a dar un besito le voy a dar un besito sale vivo, está vivo besito, está vivo ahí está bien ahora sí bien, le vamos a echar un poco de chimichurri me encanta hacer el chimichurri para acá una cucharadita va a estar un poquito de perejil un poquito de perejil un poquito de perejil me gusta echarle todo que se sienta bien el sabor de todo es más rico bien vamos a proceder a batir un poquito de sal sal me olvidé la sal un poquito de sal un poquito me pasé de sal bien, esto cual es esto ahora batimos bueno, esto ya quedó huele rico huele rico vamos a proceder a empezar a meter las lechuguitas comienzo comienzo una dos tres tres cuatro bien dejemos un ratito que se mete mirame acá por favor acá lo que vamos a hacer vamos a hacer medallones medallones de palomón de montero de cucú no se como le llaman ustedes coméntenme y díganme bien como es que le llaman bien también los vertimos acá bien un poquito de pan rallado y bueno ahora a rebozar la rebozo una sola vez miren que linda milanesa salí miren conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Después les voy a estar mostrando el video también de cómo pesca carpa. ¿Ven? Una vez que está así... Pan rallado. Pan rallado. Miren cómo queda. ¿Qué les parece? Comenten por favor. Miren, sabroso se ve. Hacemos una pequeña bolita. Después la achatamos un poquito. Le damos forma. Después les voy a enseñar cómo hacer escabeche de nutria. Que ahí las tengo limpita también. Las estoy preparando ya para hacer escabeche. Miren qué belleza. Tres medallones. Tres medallones. Y cuatro milanesas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Todo esto... De dos monteros. De dos palomas. ¿Qué les parece? ¿Quién le iba a decir? No. 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 Miren, miran esas hermosas están saliendo, ya en un ratito las vamos a degustar. Bueno, acá preparamos un ratito, el tomate, y miren que delicia, miren que textura tiene. Medallón, no quiere salir, queda ahí, y otra medallón aquí. A ver, miren, el punto es justo. Está buena. Está buena. Es muy rico. Miren. Medallón casero, miren. Está muy bueno. Bueno, este fue todo. Si les gustó el video, dejen su comentario. Ah, y no les tienen la boca llena, no hablen. Después les voy a hacer cómo hacer escabeche de nutria. Hasta luego. Mirá, qué sanguchito, mirá. Acá está, mi compañero de casa. Quiero ir a ver si casaba alguna, destruyó alguna hiebre, no tuvo suerte, pero está aprovechando que yo sí. Hoy le gané. Mirá, lo vacuné. Especialmente. Ecumen.